Música Música Oke, peranian dua penunjuk yang ada di samping jangat Akses jalón Jangan sampai tertutup Lenggo diatur Untuk lingmas Yang diberikan Untuk podi Para el mundo Jangan sampai jumpa 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 ¡Gracias! 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 ¡Luy bien! Ok, yo tengo fotos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Auas, yo! Ok. ¡Soy que se lo que... ¡Soy que la gente! ¡Soy que la gente! ¡Soy que la gente! ¡Soy que la gente! ¡Se apagó! ¡Soy que la gente te caiga! ¡Vamos a ver! ¡No, no! ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Go! ¡Gracias! 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo menos Видaba! ¡Gracias! ¡Lo menos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Depat! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Susat! ¡1, 2... ¡3! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y a un dono más, y a un dono más, y a un dono más, y a un dono más. Y a un dono más, y a un dono más. Y a un dono más, y a un dono más, y a un dono más. Y a un dono más. Y a un dono más, y a un dono más. 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 Amén. 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 Y Y Y Oh 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 Ayala Ayala Oh 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 ¡Gracias! 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 Just as we do, aren't you, Fiduri, Margarita, Margarita, Ritira, From the middle of the middle of the middle of the country. What is this? ¡Gracias! 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 me ah ¡Adiós! heee así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Dengan gagah, Gajah Mada berhasil meredam rotak Kerajaan Majapah. Diangkatlah Gajah Mada menjadi pati Kerajaan Majapah oleh Raja Hayunguru. Gajah Mada, kamu begitu hebat. Kamu begitu berkasa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que maraca! ¡Que maraca! ¡Que maraca! ¡Gracias! ¡Venga caldo rara! ¡Sim! y